Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La recuperación económica del Estado es franca y puede ser corroborada con las estadísticas oficiales que revelan que Michoacán está repuntando y se encuentra ya por encima de otras entidades federativas. De acuerdo al gobernador Salvador Jara Guerrero, al realizar una supervisión de las obras de rehabilitación del muelle principal de Pátzcuaro. Si ustedes ven en la revista del periódico El Economista, hace unas semanas más o menos, daba reportes que la economía de Michoacán va subiendo por encima de otros estados. Es decir, estamos reactivándonos ya. El mandatario estatal manifestó que fue el trabajo de los últimos cuatro meses el que logró el reordenamiento de las estructuras financieras del Estado. Hoy estoy seguro que va a ser una noche de éxito en todo Michoacán, que nuevamente vamos a tener este movimiento turístico. El gobernador Salvador Jara anunció la inauguración de por lo menos 30 importantes obras en los próximos días. Este año vamos a inaugurar alrededor de 30 obras en Michoacán. Solamente este año, para que vean cómo el recurso ya está fluyendo. Ya estamos pagando a los constructores, ya estamos pagando a los proveedores. No con la celeridad que quisiéramos, pero ahí vamos. Ya vamos bien, la economía está mejorando notablemente. Acompañado de su esposa y presidenta del DIF Michoacán, Catherine Ettinger, Salvador Jara supervisó las obras para rehabilitar el Muelle Grande de Pátzcuaro, que con una inversión de 9.300.000 pesos, realiza el gobierno de la República en coordinación con el estatal, en beneficio de 79.868 habitantes. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.